El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, presidió la tercera sesión conjunta de consejos de Cuenca Alto Noroeste, Río Yaqui, Mátapé y Río Mayo, donde manifestó nada interesa más en Sonora que el tema de los recursos hídricos y que las decisiones deben tomarse en conjunto con usuarios y sociedad. Durante la reunión, el mandatario estatal estuvo acompañado del director general de la Comisión Nacional del Agua y presidente de los consejos, José Luis Luegue Tamargo, el alcalde municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, entre otros funcionarios públicos. El director general de Conagua detalló que el presupuesto para el siguiente año es de 1.600 millones de pesos, recursos con los que se espera concretar importantes obras en materia de agua potable y tecnificación del riego. Como lo anunciaron en días pasados Guillermo Padrés y Florencio Díaz Armenta. Cuente con el apoyo del gobierno del estado para buscar tanto los recursos como las soluciones adecuadas. Creo que no nos podemos equivocar y tenemos que tomar las mejores decisiones en base a los mejores estudios, a las mejores opiniones y consejos de los expertos y sobre todo de los usuarios, afirmó Guillermo Padrés. El gobernador Padrés indicó que las tres cuencas enfrentan diferentes problemáticas, como son la alta densidad de población y baja disponibilidad de los volúmenes de agua, sequías recurrentes, acuíferos sobreexplotados, baja cobertura en tratamiento de aguas residuales, inundaciones, contaminación, entre otros. José Luis Lueguet Amargo tomó protesta a los consejos de Cuencalto Noroeste, Río Yaqui, Mátate y Río Mayo y resaltó que la visión del gobierno federal en el plan hídrico es el fortalecimiento de estos organismos. En este encuentro, el gobernador Padrés ratificó su compromiso de trabajar de la mano con los tres niveles de gobierno para tomar las mejores decisiones en el tema del agua. ¡Gracias!